Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog, pospartido en este caso para la jornada 29 de la liga Hypermotion enfrentándose al Racing de Ferrol y al Racing de Santander, jornada que empatamos 2 a 2 contra el Racing de Ferrol allí en su casa y va a tener ocasiones dos equipos tanto como el Racing de Ferrol y el Racing de Santander, ocasiones en todo el partido y va a adelantarse nuestro Racing de Santander en la primera parte y haría el 0-1 gracias al gol de Rubén Alves pero empataría el Racing de Ferrol y haría el 1-1 en el marcador, se acabaría la primera parte y empezaría la segunda parte que haría el 2 a 1 el Racing de Ferrol, pero en minutos finales Jeremy provocaría un penalti a favor del Racing de Santander y transformaría a la pena máxima Peque Fernández que haría el 2 a 2 definitivo, así que nada Racing de Ferrol, 2, Racing de Santander, 2 y nos quedaríamos con 10, nos quedaríamos con 9 sin entrenador con roja directa que expulsarían a José Alberto y a Rubén Alves con doble amarilla así que nada Racing de Ferrol, 2, Racing de Santander, 2 suscribiros a mi canal, que la suscripción es totalmente gratis seguirme tanto como en TikTok, en Instagram y en Twitter soy unaiper23 así que hasta el sábado que viene